¡Suscríbete! El torneo este de la Liga de las Naciones La Nations League Dijo que estaba un poco, no solo él En realidad hubo una queja generalizada El otro día salía la noticia De todos los equipos porque no entendían el partido Por el tercer y cuarto puesto Pensaban que, oye, se juegan las semis Y luego la final, y el tercer y cuarto puesto es irrelevante No hace falta jugarlo, nos vamos a casa y punto Se acaba la temporada y nos vamos Porque al final no somos máquinas El calendario está muy apretado El que no vea que el calendario está apretado es que es tonto Del culo, porque se salta un partido Y no hay forma de encontrarle una fecha Porque está todo tan apretado que es una puta locura Pero entre UEFA, FIFA y las Ligas Claro, están poniendo la máquina del dinero Porque esto de la Nations League Ya me dirás tú El otro día a mí me preguntaba ¿Pero esto qué es? Porque me decía, ya no hay fútbol, ¿no? Le digo, no, sí, hay un torneo ahora que se llama Le dije, creo que se llama la Nations League Porque es que ni me acordaba Y me dice, ay, ¿qué es eso? Y le digo, es que no tengo ni puta idea realmente ¿Qué es? Es que no sé ni quién clasifica O sea, sé quién la juega Sé que están jugando Italia, Croacia, España y Países Bajos Pero que no sé cuál es el criterio de clasificación No sé si son los cuatro que quedaron más arriba en la última Eurocopa Digo, no tengo ni puta idea Solo sé que se juega este torneo con equipos europeos Que creo que esta es la segunda o tercera edición Que el Barça, España Ay, el Barça Que España ya había jugado antes Y la verdad que no Digo, no tengo ni puta Pero le digo, y le dije Este es un torneo que se inventa la UEFA para sacar más pasta Y ya está Pero esto, esto, quien pioda a pensar que no es así O sea, esto la UEFA, ¿para qué lo ha sacado? Si no es para hacer pasta Esto de la Nations League ¿Cuál es el motivo de este mini torneo? ¿Cuál es? O sea, que nos lo expliquen Es que potenciar el fútbol, ¿cómo? Rompiendo a los jugadores de élite Porque es lo que vas a conseguir Vas a conseguir que algunos jugadores Que ya han llegado al límite Al final de esta temporada Por la acumulación de partidos Pues en este tipo de partidos Se acaben lesionando O sea, ya está Y más que en su cabeza seguramente Ha habido un pequeño bajón Para muchos de ellos Ya han conseguido sus objetivos algunos Han ganado su liga, lo que sea Y claro, al su obligar a jugar este torneo Tú fíjate los italianos Que venían de... La Roma había perdido su final El Inter había perdido su final Claro, ¿con qué motivación venía Italia A jugar este torneo? O sea, cuando muchos de los jugadores Que estaban en el once Y en el banquillo Venían de perder Torneos súper importantes europeos De los cuales sí tienen motivación Y esto Nations League El palmarés ¿Qué peso tiene? Honestamente ¿Vale? Sí, es un título ¿Pero qué peso tiene? Muy poco Bueno, en cualquier caso Frenkie de Jong Horas antes del partido De la Nations League Dijo que la acumulación de partidos Pues había sido muy fuerte Y señaló justamente a la UEFA Por este nuevo formato La Champions League Dice Y entonces dijo Que estaba hecho Para que pueda ganar Más dinero La UEFA Y esto creo que Es incuestionable O sea, este torneo No se hace para perder dinero El torneo se hace para ganar dinero Luego lo que se hagan con el dinero Eso es otra cosa Eso es otra cosa Pero lo que... Para facturar más dinero Sí que es Y entonces Ceferín Que se vuelve medio loco Cuando alguien le critica Y entonces intentan contrarrestar Contrarresta Pero contrarresta a su manera En lugar de decir Pues sí Sí, estamos intentando En un mundo competitivo Mercantil de cojones Y capitalista Estamos intentando No dejar muchos huecos Sin fútbol Para que la gente No se pase a otros deportes O a otras actividades Y se olvida del fútbol Que puede ser Puede ser que haya una estrategia De no dejar hueco Para justamente Que no te aficiones al básquet A la petanca O al No por hub Que eso ya estás aficionado No seas malandrín Que eso ya lo tienes incorporado No, ahora no mientas ¿Fútbol o no por? ¿Fútbol o no por? No, 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 no Es fútbol y no por Fútbol y no por Vale, dicho esto Aclarando este punto Para que luego no nos llevemos Malentendidos entre todos Dice lo siguiente El señor Ceferín Ceferín Que desmintió Que la UEFA Persiga Abro comillas Más dinero A través de la carga Del calendario Y le dice a Frenkie de Jong Abro comillas Antes de hablar de esto Debes informarte El dinero Va directamente A las asociaciones Para el desarrollo Del fútbol Eso no va para la UEFA Y no para mí Personalmente Espera un momento Señor Ceferín Es que Frenkie de Jong No ha dicho que vaya Para la UEFA Y para usted Ha dicho que se hace Para ganar dinero Si luego ese dinero Revierte En federaciones O en el Espíritu Santo Es igual Estás reconociendo Lo que te ha dicho Frenkie de Jong Que si recaudas Más dinero Pero luego tú Lo redistribuyes Me parece cojonudo Que le redistribuyas Pero esto lo estás haciendo Para ganar dinero Y redistribuirlo Es igual Nadie ha dicho Que no lo redistribuyas Nadie ha dicho Que tú te compras Un Lamborghini Con el dinero Que se factura En la Nations League Lo que se está diciendo Es que tú lo haces Por dinero Que luego ese dinero Es para potenciar el fútbol Pues dices Si Lo hacemos por dinero Para potenciar el fútbol Muy bien Y ahí podremos decir Hombre Podríamos hacer otras cosas Para potenciar el fútbol Que no sea solo Exprimiendo A los jugadores Que tienen que generar El dinero Para potenciarlo Porque al final Los jugadores Que están ahora Jugando en la Nations League Junto con otros Son Los que generan el dinero Si tú a estos Los rompes Y los desquicias El fútbol perderá Atractivo Porque no podrán jugar Al nivel A su máximo nivel Y dar el máximo espectáculo Desvirtúas el fútbol Provocas que la gente Se vaya a otras competiciones O a otros deportes Y al final Acabas perdiendo dinero En lugar de ganando Al final Acabas perdiendo audiencia En lugar de ganándola Y esto es lo que no pueden tener Tú no puedes tener Por ejemplo A jugadores como Dembélé Mbappé o Messi Lesionados De larga duración Porque El calendario Les ha hecho explotar Porque entonces ¿Quién ve esos partidos? Cuando son Esos jugadores Los que atraen A gente para verlos Esto también lo tiene que entender La UEFA Quizá no es cuestión De más cantidad Quizá sería cuestión De más calidad Y quizá la calidad Se consigue reduciendo La cantidad Digo eh Reduciendo la cantidad Y haciendo bien Planificando bien Quién juega Contra quién O sea que no haya Partidos bochorno O partidos muy desiguales Que hagan que el partido No tenga ningún interés Porque los partidos Que tienen interés Ya sabemos cuáles son Y son habitualmente Los de equipos parejos A nivel potencial deportivo Es así de simple Que además Va asociado al poder económico Claro Dice Y le sigue diciendo El señor Zeferina Frenkie Abro comillas La UEFA devuelve El 97% De sus ingresos Al propio fútbol Por eso también Hay jugadores jóvenes Y talentosos En los Países Bajos Invertimos en las federaciones Nacionales De lo contrario Ningún jugador Iría a los grandes Clubs Esta especie De 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 trabajo De la UEFA Que se atribuye en ellos Como que ellos son Los grandes valedores Del fútbol Yo estoy totalmente En desacuerdo Yo no creo que el fútbol Dependa de la UEFA O sea Yo creo que el fútbol Depende de los clubes Y los aficionados Esos Esos son los que realmente Mueven La UEFA es un hombre Del medio Un intermediario Un gestor Que puede ser la UEFA Como podría ser La gufa O la bufeta O cualquier No me llámale Cualquier asociación Asociación de fútbol mundial De la La Es igual El nombre Es igual Quien sea Mientras fuera un gestor Que llevara bien El gestionar y promocionar Las competiciones futbolísticas Y las dimensionara De una forma Para conseguir La máxima eficiencia económica Pero luego dice Que la UEFA Devuelve el 97% De lo que gana Al propio fútbol Y dices Bueno Vuelves a darle a razón A Frenkie de Jong Si tú te llevas el 3% Si tú te llevas el 3% De 100 Pero juegas la Nations League O generas la Nations League Y generas 110 Te estás llevando un 3 adicional Para ti Ese 3% Con lo cual Si te estás llevando más dinero Si estás ganando más dinero Entonces ¿Dónde está La necesidad de responder A unas palabras de Frenkie de Jong Que es que tú estás validando? No las estás No estás Porque Decir Para que pueda ganar más dinero Lo contrario sería No, no, no Infórmate mejor Como le pide a Frenkie Infórmate mejor Que no ganamos más dinero No, si ganas más dinero Porque si te llevas el 3% De todo lo que generas O todo lo que generan Estas competiciones Y añades una competición Que añade más dinero Tú te estás llevando el 3% De ese extra Por lo tanto Nuevamente Nuevamente Aunque redistribuyas Tú también ganas más dinero Por lo tanto La frase De Frenkie de Jong Para que pueda ganar más dinero En referencia a la UEFA Es correcta Porque te ganas Un cachito más Ese 3% Del extra que genera La Nations League Como competición ¿Dónde está la mentira De Frenkie de Jong? No existe la mentira Lo que existe es Un intento del señor Zeferin De decir gilipolleces De defenderse Ante algo Que es obvio Luego dice Zeferin además Sí que es verdad Que dejó caer Que quizá Para futuras ediciones Sí que iban a reducir Un poco el formato De la competición Para que solo hubiera Semifinales y final Y el partido Del tercer y cuarto puesto No existiera Y dice lo siguiente Para ser honesto Abro comillas Para ser honesto Tengo mis dudas Sobre ese partido Pero ya está decidido Todavía no lo sabemos Pero definitivamente Lo estamos pensando Es decir que en futuras ediciones Ese partido Que no tiene ningún sentido Y que todo el mundo Se ha quejado de él Podría desaparecer Lo cual tendría mucho sentido Porque repito ¿Realmente alguien Tiene ilusión Por ver hoy Un Croacia-Italia Por un tercer y cuarto puesto De la Nations League? Sí, los croatas Y los italianos Pero fuera de ellos Al final el fútbol Para ser un negocio Potente Tiene que apelar un poco A grandes audiencias Es decir que no vale Juega España Contra Contra Croacia Ah, Croacia no Países Bajos Perdón Porque en las semifinales Contra Países Bajos Juega España Contra Croacia a la final Y solo lo ven España Los croatas No, la idea es que lo vean También en Brasil Lo vean también en Francia Lo vean también en Inglaterra Lo vean en China Lo vean Que sea un partido Es una final Oh, la gente quiere ver Un buen fútbol Porque a quien le gusta el fútbol Pues este tipo de partidos De finales Una final de un mundial Lo queremos ver todos Independientemente De que esté nuestro equipo No Es un partido La final de la Champions Del otro día Lo quisimos ver todos La semifinal Manchester City Real Madrid Queríamos verlo a mucha gente No solo la gente del Manchester City Y del Real Madrid Esto es lo que Lo que hace que el mundo del fútbol Genere lo que genera Porque hay interés Por gente que no es su equipo Porque quieren ver Buen fútbol Y a falta de que esté su equipo Dicen Bueno, lo ideal es que esté mi equipo Pero no está mi equipo ¿Dónde puedo ver buen fútbol Cuando no está mi equipo? Bueno, pues voy a esos partidos Que me dan un espectáculo Hoy El Países Bajos Italia Le interesa A Países Bajos Y a Italia Y ni siquiera a todo el mundo De esos países Porque habrá gente Que sepa Ese partido de consolación No le interesa Excepto que seas muy, 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 muy Futbolero Y te tragues cualquier cosa Cualquier partido Hay mucha gente Que ya desistirá De ver ese partido No le va a interesar Entonces, bueno Repito Quizá no es cuestión de cantidad Si no es cuestión de De poner un poquito más de calidad al fútbol ¿Cómo? Bueno, yo no estoy Yo por suerte No tengo que tomar esas decisiones Esto supongo que el señor Teferin Que está inteligente Pues podrá decidir cómo Señores, nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Sparekul El superior del Barça Que no sirve absolutamente para nada Chao Suscribete Suscribete Yo soy el spider Yo soy el culé Suscribete Suscribete Yo soy el spider Yo soy el culé Suscribete Suscribete Yo soy el spider Yo soy el culé Gracias por ver el video.